Youtube, tenemos nueva reacción, nueva reacción, nueva reacción Suscríbanse, yo sé lo que les digo chicos Bueno, es turno, seguimos reaccionando a Yo me llamo Turno de Sebastián Yatra Claro que sí Estoy subiendo las performance, las galas Igual a él no lo subí O sí lo subí, no recuerdo Bueno, vayan a seguirme en mi TikTok Que están viralizando las performance de Yo me llamo Hay un video que ya tiene 2 millones de reproducciones Así que vayan a ver de qué imitador estamos hablando Así que vamos urgentemente con Sebastián Yatra Tacones rojos Sabían que Tacones rojos tiene Tiene el nombre de Tini Juega con él y cuando apenas se separaron Tini y Yatra Sebas hizo esta canción Yo me llamo Sebastián Yatra Yatra, vieron que hace así Y tiene una parte de una canción que dice Ni ti, no ti, ni de ti, ni de mí Dicen Tini Vamos, con seguridad le pidieron a él Con seguridad Él es de Venezuela, ¿no? Si no me equivoco Ay, la bailarina dándolo Con tantos errores Y me pone a volar La que me hace llorar La que me hace sufrir Pero no paro de amar Les dije, ¿no? Que estoy subiendo las performances al TikTok Vayan a ver Ya hay favoritismo Voy a subir esta gala de él Voy a subir su primera gala Que fue espectacular ¿Qué? Ay Ni de ti Ni de mí Algo así Muy rebuscado Pero bueno Así salía La La teoría Ay, qué linda bailarina Ya es muy linda la bailarina Y eso que yo no consumo bailarina Yo creo que esta performance De Feba No 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 Igual sigo Sigo Sosteniendo que él mira al jurado Y eso lo pone nervioso Pero lo hace mucho menos, o sea Es como que de vez en cuando mira al jurado Para ver Como buscando la aprobación Y eso creo que para mí lo pone nervioso Pero está bastante bien Creo que se puso muchísimo menos nervioso que las galas anteriores Pero Se lo vi más seguro Mucho más seguro Y yo lo vi más Más suelto No sé por qué Pero eso ¿Ustedes qué opinan? Los leos Suscríbanse me ayudó mucho con eso Y seguimos reaccionando Obviamente Yo me llamo Ecuador Adiós